de la organización Shalakas hoy para su gran amigo Alex para Palles, Gaviotta Riffo Chino para Cache, Saco, Mori, Eli para Chimay Johnny, Tony para Steve Lopita Matia Chalakas P.E. Chol Sánchez Tómpis Rolas Así, Sotilla José para Chimay que son que son para el Toro Colutas como no Salú para Colutas para el video y el Sanchi para Cache Mariana de Playeras la huende a ver si se mocha con una la huende a dos casos de playeras y bueno pasamos en caballeros vamos a iniciar vamos a iniciar a calentar motores los que trajeron a bailar a su amiga, a su novia, a su esposa, a su amante si se lo trajeron a bailar y pítenle a bailar díganle mi amor hoy vamos a mover el chiquijuite con sonido magia con sonido magarrumba esta noche con los hermanos paredes un saludo súper especial a los hermanos paredes vamos a empezar a bailar con ese tema no queremos ver a nadie de su lugar